Dos números que multiplicados den 125. Vamos a buscar números enteros y el más fácil es 1 por 125 porque su multiplicación efectivamente es 125. Ahora, 2 por algo no hay, ¿verdad? A ver, 5 en cambio multiplicado por 25 es 125. Ahora, ya no hay otros dos números positivos y enteros que multiplicados te de 125, pero sí hay negativos que son estos mismos pero con negativo y ahora lo comprobamos. Acá le colocamos el menos a cada uno y ahora comprobamos menos por menos, efectivamente es más, ya está. Pero el más no se suele colocar porque se sobreentiende que está ahí, o sea, da también 125. Acá también de la misma forma, menos 5 por menos 25 y listo. Hay cuatro pares de números enteros que multiplicados da 125.